Una temperatura de 32 grados centígrados con la velocidad del viento manteniéndose moderada, alcanzando 26 kilómetros por hora. Se había estado manteniendo una velocidad de viento ligera, pero bueno, ya se empieza a sentir que aumenta la velocidad del viento y así continuarán las ráfagas el resto de la tarde y noche del día de hoy, manteniéndose moderadas, mayormente entre 25 y 35 kilómetros por hora. La máxima temperatura el día de hoy fue 36 grados centígrados, la mínima de 24, y hemos tenido presencia de nubosidad en nuestro cielo debido precisamente a esas probabilidades de precipitación que ya le comentaba, las cuales continúan para el día de mañana en 20% es una probabilidad ligera, que sin embargo no hay que descartar. Es muy posible que ya manezcamos con presencia de lluvias para el día de mañana viernes y la probabilidad se mantiene prácticamente durante todo el día de mañana, así que a tomar nuestras precauciones, tendremos presencia de nubosidad en nuestro cielo. Y bueno, en cuanto a las temperaturas para los próximos días, se mantienen cálidas, se sentirá un ligero descenso en la temperatura, sin embargo no hay que bajar la guardia y hay que mantenernos también muy bien hidratados ante estas altas temperaturas. Que viernes y sábado, bueno, se mantienen temperaturas muy similares, estarán oscilando entre los 35 y 36 grados centígrados como máximas, mientras que las mínimas se mantienen para viernes, sábado y domingo entre 23 y 25 grados centígrados. Este próximo domingo la temperatura nuevamente aumenta y estaremos alcanzando 39 grados centígrados como máxima, mientras que la mínima se mantendrá en 25 grados centígrados. En cuanto a la velocidad del viento, no se preocupe que para los próximos tres días continuaremos con ráfagas que se estarán manteniendo de ligeras a moderadas, mayormente entre 10 y 25 kilómetros por hora. Para nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, las condiciones son bastante similares a las de Ciudad Juárez. De momento estamos alcanzando 91 grados Fahrenheit con la velocidad del viento manteniéndose moderada en 16 millas por hora y continuará la velocidad del viento para lo que resta de la tarde y noche del día de hoy manteniéndose entre 15 y 20 millas por hora. Al día de hoy, la máxima temperatura fue de 96 grados, la mínima de 73. Continuamos con presencia de nubosidad en nuestro cielo y es que continúan las probabilidades de precipitación también en El Paso, Texas.